Hacer una reivindicación, una exigencia al Gobierno de España. Nos parece lamentable el olvido a las infraestructuras del agua en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Se han olvidado de apostar por mejorar las infraestructuras, por modernizar las infraestructuras del agua, porque haya más infraestructuras del agua. Desde el Gobierno de Castilla y León estamos ahí y lo vamos a seguir estando. Y también quiero hacer una reivindicación. Nos margina con respecto al resto del sur de nuestro país y yo quiero eso ponerlo de manifiesto. Castilla y León en unos días va a estar en la misma situación en la que está el sur de nuestro país y por tanto el Gobierno de España tiene que corregir, tiene que rectificar y en las ayudas ganaderas estar en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!